Son tres empresas chilenas, tres empresas que trabajan en la industria minera de Chile que han tenido mucho éxito ya en nuestro país y buscamos poder generar un proyecto asociativo que nos permita exportar nuestros servicios que son más de base tecnológica y estos servicios los queremos traer a Perú y hemos generado mucha ventaja asociándonos como empresa de manera de poder generar algunas economías de escala y además potenciar toda nuestra red comercial. Preocupamos del impacto ambiental que genera estos caminos. De esta forma gestionamos la red de caminos de acceso a las mineras por donde transportan la mayor cantidad de mineral y evitamos que la polución genere impacto a la comunidad. En nuestro sentido hemos sido tremendamente eficientes para poder lograr disminuir este impacto y además hacerlo con menos recursos para poder disminuir la polución. Una de las cosas que más se utiliza es agua, agua que es escasa en los proyectos mineros y a través de nuestras metodologías y aditivos que utilizamos en los caminos logramos disminuir considerablemente el consumo de agua. Disminuimos las emisiones de polvo en un 80% utilizando solo el 10% del consumo de agua comparado con lo anterior. Básicamente es conocido por todos que la industria minera genera impactos ambientales y por eso mismo cada proyecto una vez que se inicia genera una declaración de impacto ambiental. Nosotros apoyamos en ese seguimiento de cumplir este compromiso ambiental generando una trazabilidad permanente en los caminos pudiendo identificar siempre cuáles son las decisiones de polvo que el tránsito de los vehículos que está generando y poder demostrarles tanto a la comunidad como a la autoridad medioambiental de que se está cumpliendo el compromiso que la empresa minera ha tomado desde un inicio. En servicios de ingeniería y gestión de caminos abordamos desde el diagnóstico, diseño, estrategia y elaboración de planes de mantenimiento, auditoría hasta el control y seguimiento para la mejora continua. En gestión integral de planes de mitigación medioambiental brindamos apoyo integral, desde lo operacional a lo medioambiental, diseño de estrategias de mitigación, definición de adjetivos más costo eficientes para su aplicación, elaboración de bases técnico-administrativas, pasando por el control y administración de subcontratos, cumplimiento de normas y la generación de los reportes necesarios para llevar al día a estas tareas. Bueno, Rescudio es una empresa que de ingeniería hizo, bueno, donde su foco está en la optimización y la revolución de imprevistos, sobre ello principalmente en ampliación de plantas industriales, también en el control de avance de la infraestructura de la infraestructura. Identificar anticipadamente las consecuencias y interferencias en obras de discusión y montaña, y la reconstrucción de obras que en nuestro caso ha sido semestrada a raíz de terremotos. Tenemos tres grandes terremotos en el año 2010, donde nuestra metodología permite optimizar los procesos de licitación y de ejecución de las obras. Y es ahí donde nosotros hoy día encontramos una oportunidad de poder optimizar entre el 5 y el 10% de la ejecución y el presupuesto que tiene el gobierno por ley adjudicado para desarrollar este plan de tres años. Uno se tiene que plantear cuáles son las obras o los requerimientos que se tienen para poder reconstruir una obra de infraestructura, ya sea edificaciones, puede ser establecimientos educacionales, establecimientos de salud, también puede ser obras viales, puentes. Esta solución se tiene que aplicar en la primera etapa del proyecto, es decir, la etapa de ingeniería. Ya aproximadamente son 90 días los que se requieren para poder hacer un diagnóstico de cultura al respecto a la situación de las obras, y en base a eso se licita la ingeniería, es decir, estamos viviendo en el momento oportuno. Con esta metodología los trabajadores aprenden, toman conciencia de la cultura de seguridad, entrenan sus tareas diarias y adquieren un mayor compromiso. El problema es cómo se entrenan las personas técnicas y personas que van a entrar a la minería. Existe un gran déficit, casi de 5.000, entre 5.000 y 20.000 personas en Chile. También consideramos acá en Perú que existe la gran frontera problemática, y por eso que nosotros la estamos aportando a nuestros tecnólogos de la virtualidad, capacitación, a través de la virtual y de simuladores, en el cual se incorporan la cooperación, el entrenamiento y la capacitación. Eso depende de la actividad o de la actividad o del procedimiento que se crece. Dependiendo de las unidades, puede ser entre un mes o dos meses, dependiendo de la cantidad de capacidad.